Este video me han pedido mucho y es que hoy vamos a aprender a cómo ser un beta tester de Whatsapp, o sea un testeador beta y tener todas las novedades de Whatsapp antes que los demás e incluso cuando este programa beta está cerrado. ¿Quieres aprender junto conmigo? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Gracias chicos, como les dije al inicio, hoy vamos a aprender a cómo ser un beta tester en Whatsapp e incluso cuando este programa ya está cerrado. Es realmente bastante sencillo y lo vamos a aprender rápidamente también, pero antes quiero mostrarte que aquí es Whatsapp y no es una captura de pantalla y yo soy un usuario beta de Whatsapp y como puedes ver aquí estoy en la Play Store, ahí está la Play Store y te voy a enseñar que tengo funciones que otro dispositivo que te voy a mostrar ahora no los tiene. Por ejemplo, cuando yo voy a un chat, te enseñé en un video anterior que tengo la opción de crear stickers con inteligencia artificial como puedes leer aquí, generar con IA en la opción de stickers y aquí yo puedo escribir lo que sea, por ejemplo gato y me van a salir las opciones creadas con inteligencia artificial. Y si pongo gato azul, me va a salir también un gato de color azul o con características azules. En gato no funciona tan bien, pero por ejemplo si pongo perro rojo y ahí ustedes pueden ver que me sale un perro de color rojo e incluso parece la bandera peruana o canadiense, etc. Entonces tenemos la opción aquí de crear stickers con inteligencia artificial. Eso a la fecha que estoy grabando este video, miércoles 15 de mayo, no está disponible en todos los dispositivos, solamente en aquellos que son beta en Whatsapp. Y ahora te voy a mostrar en otro teléfono que no soy desarrollador beta de Whatsapp. Y aquí estoy con otra cuenta, con otro dispositivo, también tengo aquí Whatsapp. Voy a ingresar al Whatsapp para que tú veas que si yo voy aquí a la opción de crear stickers, vamos a ver. Y cuando yo voy aquí me aparecen solamente las fotos recientes, pero no me aparece la opción de inteligencia artificial. Ahí tú puedes ver, ingreso y no me aparece la opción de inteligencia artificial, solamente el crear stickers. Y es que esto es lo normal a día de hoy, como les dije ahí está la fecha, miércoles 15 de mayo. Pero si tú estás viendo esto un mes, dos meses, tres meses, más tarde, no te preocupes, igual puede ser un beta tester de Whatsapp. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la Play Store y actualizar. Aquí ya estoy en la Play Store, voy a hacerlo junto con ustedes, voy a buscar Whatsapp y voy a darle en buscar. Ingreso a Whatsapp y como puedes ver, no soy creador o no soy un usuario beta. E incluso cuando deslizo hacia abajo, aquí me dice algo bastante interesante, que es el programa beta no tiene más vacantes. Eso significa que no puedo aplicar para ser un usuario beta, pero tranquilo que te dije que hoy vamos a aprender la solución. Así que salimos de por aquí y vamos a ingresar al Chrome. Aquí chicos lo vamos a hacer de manera manual, no les voy a escribir el link a donde tienen que ingresar, sino que lo vamos a hacer de manera manual y lo vamos a hacer bastante bien. Vamos a poner play.google, vamos bien, .com, barra, apps, barra, testing. Ya vamos casi a la final, barra, testing, ahí lo voy a acercar un poco más, barra, com, punto, Whatsapp. Creo que Whatsapp sabemos todos escribir. Y así es el link que tenemos que ingresar, play.google.com, barra, apps, barra, testing, barra, com, punto, Whatsapp. Y por ahí le agregamos una barra más. Y le vamos a dar tab en buscar, así como está escrito y nos va a aparecer esto. Si nos aparece esto, significa que lo hemos hecho bien. Y aquí nos dice, gracias por tu interés en convertirte en un tester del programa de Whatsapp. Sin embargo, en este momento la aplicación está cerrada, o sea que no, no puedo ser un beta tester para Whatsapp. Esto nos va a aparecer y es normal. Aquí va a venir la prueba de todos ustedes. Y es que vamos a tener que actualizar esta página varias veces por alrededor de 3, 5 minutos o a veces un minuto. Y luego ya nos va a aparecer la opción de ser un beta tester. Y lo vamos a ver conmigo. Bien, ahora son las 8 y 36 y voy a hacer la prueba una y otra vez actualizando esta página. Aquí le doy en actualizar. Y la primera vez, como pueden ver, no me sale absolutamente nada. Así que voy a actualizar, actualizar. Chicos, aquí solo tienen que tener paciencia. Solo deben de tener paciencia, paciencia. Y cuando ya me salga la opción, ustedes van a ver que voy a seguir con el video. Y ahí como ustedes pueden ver, ahí está en la última actualización que hice. Miren qué es lo que me sale. Me ha cambiado ya la opción. Aquí dice Whatsapp Messenger. Y aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Sé un beta tester. O sé un tester de beta. Entonces ya está, ya está. Ya puedo ser un beta tester. Así que le voy a hacer tap aquí. Son 8 y 37. No ha pasado mucho rato. Y ya está. Whatsapp. Bienvenido al programa testing de Whatsapp. Ya está. Ya soy un beta tester. Realmente fue bastante rápido. Eso es lo que tienen que hacer. Solamente hacer una y otra vez, una y otra vez. En el caso mío fue bastante rápido. Pasó prácticamente un minuto. O en realidad menos. Quizás 30 segundos si ya me salió la opción de ser un tester. Entonces ustedes pueden hacer así lo mismo. Solamente tengan paciencia. Son más o menos 3 hasta 5 minutos actualizando. Y luego les va a salir esta opción para hacer un beta tester. Sencillo. Ahora vamos a probarlo. Si es así. Así que vamos a la Play Store y vamos a buscar Whatsapp. Y no me sale ninguna actualización. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? Te estás uniendo al programa. Como ustedes pueden ver, me estoy uniendo al programa. Solamente tengo que actualizar la Play Store. O tengo que esperar unos cuantos minutos. Quizás 2, 3 minutos. Y luego ya me va a aparecer la opción. Así que vamos a ingresar nuevamente. Vamos a ver si es que ya me aparece la opción aquí en Whatsapp. Porque no es tan tan rápido, chicos. Ahí ustedes pueden ver. Incluso sigue saliendo la opción que te estás uniendo al programa beta. Se está agregando tu cuenta al programa beta. Este proceso puede demorar unos minutos. Lo que yo voy a hacer, chicos, es voy a reiniciar el teléfono. Y voy a regresar con ustedes. Y como pueden ver, ya son las 8.44. Han pasado unos 6 minutos aproximadamente. Vamos a ingresar nuevamente a la Play Store. Ya lo he revisado recién también. Y como pueden ver, ya me sale para actualizar el Whatsapp. Yo ingreso y como pueden ver, me sale Whatsapp Messenger beta. Ahí está. Ya soy un desarrollador beta. Así que vamos a salir. Y ahora vamos a ver en qué versión de Whatsapp nos encontramos. Ingresamos por aquí. Y vamos a ver que la versión es la 2.24.11.6. Ahí ustedes lo pueden ver. Mientras que en mi teléfono tengo la 2.24.11. Aquí arriba, 5. Creo que me falta una actualización más. O para esta nueva versión beta ha salido con una actualización más avanzada. Y así está, chicos. Ahora ya somos desarrolladores betas. E incluso cuando la aplicación de beta está cerrada. Si les gustó este video, manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo. Para estar viendo qué nuevas actualizaciones nos llega al Whatsapp. Y poder compartirlo entre todos. Conmigo será hasta la próxima. Recuerden, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.